Hablando de este discurso, que a mí particularmente, la verdad que el discurso de Obama me emocionó. Es como que decís, sí, se puede dialogar, se puede cambiar, y esto no implica olvidar. Te emocionás en serio, ¿eh? Sí. Y sí, obvio. ¿Y por qué no puede hablar Freitas? Porque, por ejemplo, porque me da pena que no es blanco, negro, y yo quiero que, por ejemplo, lo amo a Saro, y te quiero, y siempre discutimos y nos reímos. Pero yo digo, este tipo, cuando yo escucho a este tipo, me parece que infunde los valores de movilidad social, laburó por la salud, labura por la paz. Si no pudo con lo de Guantánamo, no puede, hay un congreso que también decide. Cuando tenés líderes que buscan de verdad la paz mundial, creo que está bueno. Yo digo, ahí hay un tipo que quema la bandera americana. La verdad es que yo a ese tipo lo siento mucho más cerca de Donald Trump. Creo que todos tenemos que estar más abiertos, es decir, todos colaboramos como podemos, pero este tipo quiere ir para adelante. Y yo no siento que este tipo esté pisando al tipo que todavía busca a su nieto. Yo creo que este tipo quiere colaborar, que estamos todos del mismo bando. No es blanco, negro. Y respetar opiniones. Estamos todos respetando. Te puede dolar, a mí me duele. Yo pienso opiniones, yo pienso igual, pienso diferente, pero respeto. No quemo una bandera, no me la borre y digo, esto no me gusta, no. ¿Y por qué llegamos también a la guerra que llegamos en el 70? Por la intolerancia. Estudiendo. La intolerancia hace que no puedas escuchar otro tipo, que no puedas escuchar. Sentimos igual y yo creo que todos queremos lo mismo. O no sé. A lo mejor...